El candidato presidencial Jan Topic anunció en sus redes sociales el pasado 6 de junio que Diana Jacome sería su compañera de fórmula en la carrera presidencial. Jacome nació en Santo Domingo de Los Áchilas y tiene 39 años. Es abogada y periodista. Ha trabajado en organismos estatales como el SRI, el municipio de Quito, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También estuvo en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, además del Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Trabajo. Ha pasado por distintos canales de televisión como Gama TV, Ecuador TV, Televisentro y TC Televisión. Lenin, un amplio currículum con el que se postula a la vicepresidencia. Sí, Andrea, pero ahora queremos conocer algo más allá de su hoja de vida y le damos la bienvenida a Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República. Diana, buenos días, bienvenida a Contrato Directo. Buenos días, Lenin. Qué gusto poderte conocer ya en persona en este espacio y a nuestros queridos televidentes que nos ven también a través de la señal de Coaviso. A Diana Jacome, el antildado de correísta, de hecho el Partido Social Cristiano que auspicia su candidatura a la vicepresidencia de la República como binomio de Jan Topic, señaló en un primer momento que quien acompañara a Topic debía ser alguien totalmente alejado, tanto del socialismo de cualquier siglo como de una derecha sin justicia ni conciencia social. ¿Ese es su perfil? Bueno, Lenin, el perfil de Diana Jacome es el que acabaron de leer y con la vocación de servir. No podemos en este momento en el que el país se encuentra enfrentado, en el que el país tiene miedo a salir, de trabajar, de estudiar, pensar en ideologías políticas. Mira, llevo muchos años trabajando en la comunicación y en el derecho y puedo decir que hoy estamos viviendo un momento terrible. Y si no nos unimos como país, así sea de cualquier partido político, si seguimos divididos o en esta tónica de si eres verde, si eres amarillo, si eres rojo, pues el país se nos cae a pedazos. Pero es importante también saber de qué color finalmente uno tiene el corazón y participar en mítines... Hoy soy amarillo, azul y rojo, Lenin. Pero, ¿cómo tomamos su participación en los mítines de Alianza País, sus pronunciamientos en redes sociales a favor del expresidente Correa? Lenin, a ver, es un gobierno que duró 10 años. 8 de cada 10 ecuatorianos votaron por este gobierno, creyeron en ese proyecto político. Yo salía de la universidad, trabajé en varias instituciones del Estado. ¿Usted creyó en ese proyecto? Claro, en su momento duró 10 años. ¿Y después se desencantó? Bueno, hubieron cosas que no se pueden ocultar. ¿Por ejemplo? Sin embargo, aquí estamos, muchas cosas. Bueno, el momento en el que nos encontramos ahora es precisamente luchar contra las mafias, luchar contra la corrupción, luchar contra el narcotráfico. A ver, ¿qué es lo que pretenden ahora? Que todos estemos divididos, que el pueblo ecuatoriano esté dividido y no se una para borrar todo el pasado que a algunos les molesta. Está bien, hay que avanzar. Si seguimos en esta tónica de partidos políticos, tratando de ver a dónde llegamos por intereses personales, el país no sale adelante. Estamos en terapia intensiva. Sin duda, Diana, hay que estar unidos. Y hay que estar unidos en contra de la corrupción, hay que estar unidos en contra de los ataques a las libertades, hay que estar unidos en contra de las coimas que eran llamadas acuerdos entre privados. Hay que estar en contra de aquellos poderes que buscan cooptar todo el control del Estado. Y hay que estar en contra también de aquellos a quienes, cuando se les acusa y se les demuestra sus delitos en las cortes, dicen que se trata de persecución política. ¿Usted está también en contra de aquello? No, a ver, las libertades siempre tienen que ser respetadas. Estamos en un Estado de derecho, un Estado en el que debe respetarse la opinión de todas las personas. Pero lo que tú mencionas es importante. La corrupción, Lenin, la corrupción ha estado en cada uno de los espacios de la administración pública y eso molesta. Porque no puede ser que para una contratación de una escuela, pon un ejemplo, de una escuela, se pida un porcentaje. Tiempo después, esa escuela se destroza. Tiempo después, esa escuela se inunda. ¿Por qué? Porque el porcentaje que tuvo que darle el contratista sirvió para que este señor compre materiales que no son de óptima calidad. Ese es tan solo un ejemplo de la corrupción y así en medicinas y en otros espacios. En refinería que no existe, por ejemplo. En muchas cosas. Pero lo que nosotros queremos como binomio topic jácome es precisamente sentar las bases para reconstruir este país. Te lo mencioné al inicio de esta entrevista. Estamos en terapia intensiva. Si no sacamos al Ecuador de esta situación, se nos va. Tal cual. Lo que sucedió, mira, en el Comité del Pueblo. La gente tomando justicia por mano propia. Porque ya no cree en su policía ni en las autoridades, en los operadores de justicia. ¿Y en qué cree Diana Jacome? ¿Cuál es su posición política? Y se lo pregunto, y me disculpa si es que le insisto en esto, Diana, pero es que el país no lo conoce. No sabe cuál es su posición política. Mira, yo creo en un Ecuador en el que todos tenemos una sola bandera. Diana Jacome es amarillo, azul y rojo. En este momento, como mujer, como profesional, estoy siendo valiente ante la situación que enfrentamos. Y por esa misma situación, Lenin, muchas mujeres a veces no deciden participar. Por la discriminación, porque les pueden tildar que pertenecieron a algún gobierno. Y hay mujeres valiosísimas que están en este momento tal vez en sus casas o viéndonos en este instante. Y dicen, bueno, no, no quiero exponerme a redes sociales donde me insultan, donde me maltratan. Es lo que yo he vivido durante estas semanas. ¿Cómo se acerca a usted, Diana Tópico? ¿Usted lo conocía de antes, no sé? Bueno, yo no lo había conocido en persona, había escuchado a él. Sin embargo, pues esto para mí también me tomó de sorpresa. Yo estaba estudiando y decidí dejar de lado los estudios para asumir esta responsabilidad. Tuve una llamada de él, conversamos, conversamos profundamente, porque creo que nos une los mismos ideales. El mismo propósito y es sentar esas bases de reestructurar al país, de eliminar la corrupción hacia su neotopía. ¿En qué piensan distinto usted y Jan Tópico? Bueno, él es el hombre de la fuerza, le digo. Usted es el hombre de la fuerza. No, no hay diferencias. Pueden ser cosas de la comida, porque a él le gusta mucho la comida de la costa. Yo soy un poco más de la sierra. Pero lo importante aquí es ese núcleo, que es salvar al Ecuador. Pero en los temas que le interesan al país, ya la comida es cuestión de cada uno, pero en los temas que tienen que ver con la ciudadanía, ¿piensan en todo igual? Por ejemplo, ¿tienen posturas similares en relación a cómo se tiene que manejar la seguridad, en cómo se tiene que manejar la seguridad social, en qué se tiene que hacer con el Yasuní? Por supuesto. O sea, ¿tienen un criterio unívoco? Hay claridad en esos temas, sobre todo en seguridad, ya que tocaste seguridad. Mira, la decisión política que ha faltado en estos últimos gobiernos es evidente y es por ello que hoy vemos enfrentamientos de la ciudadanía contra los delincuentes. La policía está... o sea, los delincuentes están más armados que la policía. Entonces la policía prefiere no actuar. Hay que dotar a la policía. La contratación de chalecos, de gases, de balas, no se hace por decisión política, decisión de la autoridad que le corresponde. El control de las cárceles, tan solo un ejemplo, ¿por qué no se ponen inhibidores? ¿Por qué los líderes de las bandas están aún liderando al interno y el Estado les paga la comida, los protege y seguimos con nuestra gente siendo extorsionada? A ver, una persona que tiene un restaurante, mira cómo afecta, porque es el eje transversal de la seguridad. ¿Cómo está afectando? Una persona que tiene un restaurante, tiene que cerrar tres de la tarde porque ya viene la vacuna o vienen a extorsionarlo o lo van a asaltar. ¿Qué hace? Cierra, está perdiendo economía, está perdiendo también a gente porque le tocará despedir y esto genera que no paguen los impuestos como se debe o más ingresos y también el despido de su gente. Mira cómo afecta la seguridad en todo sentido al país. Desde el 2013 usted ejerce el periodismo y hay una narrativa en este país que quiere posicionar la idea de que antes, con sobreprecios, con criminalización de la protesta social, con elefantes blancos, con refinerías invisibles, con autoritarismo, con tramas internacionales de corrupción, estábamos mejor. ¿Cuál de los casos que usted presentó como periodista le llamó la atención, la marcó, le hizo decir en su foro interno, esto no debería quedar impune? Hay muchos casos, Lenin, no solamente del tema de corrupción, en temas sociales, hay temas que como presentadores, como periodistas, nos llegan al corazón y también nos hacen reflexionar. Y por eso mismo, por eso mismo, Lenin, yo estoy aquí, porque sé la realidad que vive el país, porque sé lo que necesita en este momento el país. Y hay muchos, te podría nombrar, llevo tantos años en el periodismo. Dígame uno por eso. Temas sociales, temas sociales, tema también de nuestra gente que trabaja diario y que hoy se ve víctima de la delincuencia. ¿De los políticos hay alguno que le haya llamado la atención y que usted haya dicho, saben qué, ya está aquí, o sea, esto es demasiado. Hay muchas cosas. Yo creo que la justicia es la determinada a dar el punto final en ciertos casos de corrupción. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Hay corrupción, la justicia se ha pronunciado y pues eso debemos respetar. Y ya que habla de la justicia en su hoja de vida, señala que usted trabajó en el Consejo de la Judicatura como coordinadora de disposiciones del Pleno. Así es. Diana, para mejorar la compleja situación de esta función del Estado, en donde la gente no cree en la justicia, ¿es necesario volver a meter las manos en ella? ¿O qué se debe hacer? A ver, hay que ser respetuosos con la independencia de los poderes del Estado. Cada uno tiene sus funciones y atribuciones y hay que saberlo manejar. Creo que el Ejecutivo en estos 16 meses que tenemos, Lenin, es primordial centrarnos en lo nuestro y cada función hacer lo suyo. Aquí no podemos interferir en las funciones. Cada persona tiene su responsabilidad. Y nosotros tenemos que correr. El reloj está corriendo, Lenin. En 16 meses debemos salvar al Ecuador, sobre todo lo que te dije, el eje transversal. Seguridad que deriva en economía, que deriva en turismo, que deriva en educación, y sobre todo en el futuro de nuestros niños y niñas. En estas pocas conversaciones que ha tenido con Jan Topic, y digo pocas porque se conocen hace poco, ¿él le ha contado cómo es que llegó a su cuenta en Merrill Lynch 13 millones y medio de dólares? Bueno, yo quisiera que tú lo invites a él. Yo confío en un hombre con el que me senté a conversar y lideramos los mismos compromisos. Yo no tengo ningún conocimiento sobre ese tema. Si quieres, invítalo y pregúntaselo a él. Bueno, pero debería usted también consultarle, ¿no? Porque vamos que es un caso bastante grave. Es un hombre transparente, es un hombre con mucha experiencia y eso es lo que debe contar. Un hombre que no está tachado por corrupción, yo confío en él y creo que el país tiene también que confiar en un hombre nuevo, capacitado en seguridad, capacitado en economía, no es un improvisado y eso es lo importante, eso es lo que necesita un hombre con pantalones, un hombre con determinación y disciplina y conocimiento. Honesto sobre todo, porque hoy necesitamos personas así en nuestro equipo y en nuestro país. Diana Jaco, mi candidata a la vicepresidencia de la República, gracias por acompañarnos, Diana, hoy aquí en Contacto. Gracias.